El doctor Jarbas Barbosa da Silva de Brasil será el nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud, así lo anunció dicho organismo. El funcionario fue elegido este 28 de septiembre por los estados miembros de la OPS durante la Conferencia Sanitaria Panamericana desarrollada en Washington. El doctor Barbosa comenzará su mandato de 5 años el 1 de febrero del 2023 como sucesor de la doctora Carice Tiene, de Dominicana, quien dirigía la OPS desde el 2012. Mi compromiso es seguir con los mismos valores que esta organización tiene, la solidaridad, la busca de tener todos los países trabajando de manera coordinada para que se pueda mejorar la calidad de vida y la salud en nuestra región. Me gustaría agradecer también a mi país por el apoyo en la persona del ministro de salud, Marcelo Queiroga, que está aquí, y del embarrador Otávio Brandelli. Me gustaría agradecer por el apoyo que recibí. Me gustaría agradecer también a tantas personas que me enviaron de diversos países de la región felicitaciones, apoyo, que me preguntaban cómo podía apoyar. Y eran todos salubristas, porque yo comprendí, y ellos también comprendieron, que lo que está en verdad en este momento es una situación de mucho desafío para cada uno de los países. Es un desafío también para la organización, para que se pede en los próximos 5 años implementar todas las lecciones que aprendemos durante la pandemia, fortalecer cada país, tomar en cuenta los intereses, las prioridades específicas de los países y de cada región. Pero estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes vamos a trabajar de manera muy bien coordinada para lograr eso. Actualmente, el doctor Barbosa ocupe el cargo de subdirector de la OPS, donde ha liderado los esfuerzos de la organización para aumentar el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19, asimismo, fortalecer la capacidad de la región para producir medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.